Bueno, hola a todos. Lo que nos invita a nosotros a hablar hoy es qué es la convivencia. Qué difícil definirla, ¿no? Pero si vamos primero a una definición de diccionario, lo que encontramos es que la convivencia es la coexistencia pacífica y armoniosa en un mismo espacio. Convivencia implica coexistencia, dos personas o más en un mismo lugar, y habla de armoniosa y pacífica, que podemos tener largas disertaciones y diferencias con esto. La convivencia no es una conversación de café donde hablamos y decimos qué es lo que no hace el otro. La convivencia es una suma de acciones muy concretas, como todas estas, o seguramente muchas más que ustedes se deben imaginar o que deben vivir cada día. En ese sentido, en la ciudad, donde somos 3 millones de habitantes los que vivimos y 3 millones de habitantes los que vienen todos los días a desarrollar sus actividades, somos 6 millones de personas viviendo en el espacio público y conviviendo en el espacio público. Y en ese sentido es cuando se vuelve relevante para el gobierno. Es en ese momento donde, como todos estamos en el espacio público, el gobierno de alguna manera tiene que tener registro de cómo convivimos. Acá la pregunta es, de la cantidad de esas acciones y de cómo nos encontramos en el espacio público, de alguna manera estamos hablando de la calidad del encuentro. ¿Cómo nos encontramos y cómo vivimos ese encuentro en el espacio de todos? Este es el abordaje que le estamos dando desde la Secretaría de Cultura Ciudadana. En este sentido, lo que estamos buscando es entender, a partir de un índice de convivencia, que es el primero que se crea en la ciudad y el primero que se crea en la Argentina, es entender de una forma sistemática, multidimensional, cómo es la calidad del encuentro en la ciudad. Lo que hacemos es entender las creencias, esto es cómo pensamos, y en consecuencia las conductas, qué es lo que hacemos con esto que pensamos. Esto nos arroja, en primera instancia, un resultado del 2016 de 6,3 sobre 10. Es una medida moderada, pero de tendencia positiva, que por un lado nos indica que un cambio cultural está sucediendo en la ciudad, que estamos empezando a entender que la convivencia es necesaria, pero que también hay espacios de oportunidad y de mejora. Al momento de construir el índice, lo hicimos desde la Secretaría, pero con la validación técnica de la Universidad 3 de febrero. Y a lo largo del año, un consejo consultivo de expertos en la materia, en organizaciones y universidades, nos fueron acompañando con todo su input. Estamos ahora a semanas de salir con la medición 2017, donde además le agregamos la mirada de la conflictividad y la mirada de la vulnerabilidad, que creemos que son dos dimensiones que le aportan mucha riqueza a la convivencia. Este índice se construyó a partir de cinco dimensiones. El respeto, la tolerancia, la confianza, la cooperación y la participación. Y lo que nosotros buscamos al momento de entender y medir es determinar cómo estas creencias existían en la sociedad, cómo la sociedad piensa en relación a estos ejes. Y lo que buscamos fue, en el respeto, entender cuántos somos conscientes de que no somos los únicos. En la tolerancia, entender que las diferencias suman. No me limitan ni me agreden, siempre suman. Desde la confianza, entender quién es el otro y que yo puedo creer en él y que ese otro tiene algo para dar. Desde la cooperación, la empatía. Solo podemos cooperar y colaborar cuando entendemos que nosotros podemos estar en el lugar del otro. Y finalmente, la participación. Hacer no es lo mismo que no hacer. Y depende de cada uno. Ahora, más allá de los números, hay varios números interesantes. La idea es compartir cuatro conclusiones que creemos que fueron muy relevantes. La primera tiene que ver con una tendencia a sobrevalorar la propia conducta en forma positiva y a tener una mirada negativa de la conducta del otro. A la pregunta, ¿usted se considera respetuoso? El 90% de la gente respondió sí. Ahora, cuando le preguntamos, ¿usted considera que el otro es respetuoso? Ese número baja al 10%. Yo me pregunto, si yo respeto y todos nosotros respetamos, ¿quién no respeta? ¿Quién es el otro? El segundo dato que es importante es aparece que la importancia en relación al cumplimiento de las normas se vuelve subjetiva y relativa al contexto. Todos, hay un grupo, digamos, en la encuesta aparece una habilitación del contexto a decir, si él estaciona mal, yo doblo en U. Si él pone en la ochava, yo maltrato al colectivero. Si él deja la basura, ¿sí? Aparece esta cadena de habilitación donde siento que la norma depende de cómo me siento y de cómo la ejerzo. Después aparece la falta de conciencia del impacto, de la acción individual en el ser colectivo. ¿Qué pasa si tiró un papel? En definitiva, es un papel. ¿Qué pasa si yo no saludo? Ahora, ¿qué pasa si hoy el medio millón de chicos que hubieran ido al Rosedal a festejar el día de la primavera hubieran dicho, ¿qué pasa si dejó un papel? Estamos hablando de medio millón de papeles. Entonces, entender que la acción individual de cada uno tiene impacto en el ser colectivo se vuelve relevante para la convivencia. Y finalmente, hay un aspecto muy positivo que tenemos los porteños, que tiene que ver con la solidario. Ante situaciones de emergencia, de vulnerabilidad, salimos todos a dar colchones, a dar comida, a dar ayuda, y es espectacular. Ahora, cuando tenemos que ceder el paso, cuando tenemos que dar el lugar en la fila, cuando tenemos que dejar cruzar al peatón, pareciera que esa solidaridad no existe. Entonces, creemos que hay una oportunidad de transformar ese impulso solidario tan propio de los argentinos y tan propio de los porteños en acciones de colaboración cotidiana. Con estas cuatro líneas, el gran desafío para nosotros desde la Secretaría es poder trabajar con las diferentes áreas de gobierno en ayudarnos en la definición de sus políticas públicas. El gobierno, desde su gestión y desde lo que propone, busca potenciar la convivencia, busca que el espacio público sea el lugar donde todos podemos convivir mejor. ¿Cómo hacemos nosotros, desde la Secretaría, y desde entender cómo piensa el vecino, para que estas políticas sean más asertivas? En ese sentido, vamos a contar dos casos en particular, de dos temas que son muy relevantes al momento de la convivencia. Uno es con tránsito y otro es con higiene. ¿Qué es el tránsito? Primero, el tránsito es una consecuencia lógica de un contexto que crece. Imaginarnos que las ciudades que son cada vez más atractivas y que tienen cada vez más gente que se acerca, va a tener un tránsito de un pueblo del interior del país, es crear en la magia. No vamos a llegar en 10 minutos de una punta a otra de la ciudad fácilmente. Vamos a tener un sistema de tránsito complejo y al cual vamos a tener que entender y usar de la manera más eficiente. Pero eso no está mal, tiene que ver con cómo son las ciudades. Ahora, ¿cuál es la creencia de todos nosotros en el tránsito? Yo soy el más apurado y yo soy el más importante. Esto transforma el tránsito en la ley de la selva. Todos nosotros, cuando somos peatones y estamos apurados, cruzamos por cualquier lado. Cuando conducimos, doblamos y no nos importa si el peatón tiene que cruzar. Cuando vamos en el colectivo, queremos que haya un metrobús en toda la ciudad para ir a velocidad de rayo. Cuando estamos en un taxi, queremos que el taxi se adelante para no quedar en el semáforo y perder la velocidad y ni hablar si usamos la bicicleta. Claramente, esta creencia no ayuda a la convivencia. Es una creencia que va en contra de la convivencia. Con la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Transporte tenía el desafío de crear una nueva campaña de comunicación y replantearse la situación de volver a dar indicaciones. Cruzá por la esquina, ponete el cinturón, respetá el semáforo. Todos nosotros sabemos lo que hay que hacer. No necesitamos que nos lo digan. Y sin embargo, no lo hacemos. ¿Cómo trabajamos entonces para derrumbar esta creencia e ir a una creencia que hable de que no somos los únicos y que yo puedo ser el otro? Cuando yo puedo ser el otro, el otro puede estar tan apurado como yo. Y cuando yo no soy el único, empiezo a entender que el tránsito es un sistema de actores con diferentes grados de vulnerabilidad. No es lo mismo un peatón que una persona que maneja un colectivo. No es lo mismo una bicicleta que alguien que maneja una moto. Ahora les vamos a compartir la campaña Miradas. No se llama Cruzá por la esquina. Se llama Miradas, donde desde el recurso del registro del otro buscamos transformar esta creencia. Miradas, donde desde el recurso del otro buscamos transformar esta creencia. El siguiente ejemplo que queremos contar tiene que ver con los residuos y con la basura en la ciudad. De vuelta, así como no tenemos que demonizar el tránsito, tampoco tenemos que demonizar la basura. Una ciudad llena de gente consume y produce y genera residuos. Tendremos una charla paralela de cómo mejorar el uso de esos residuos, de cómo consumir menos, de cómo desperdiciar menos. Pero no va a dejar de haber basura por eso. Acá da bien de vuelta, ¿cuál es la creencia que existe hoy respecto de la basura? Para todos nosotros la basura desaparece y no es mi responsabilidad. Para los que vivimos en departamento, la magia se produce cada vez que yo saco la bolsita en el hall del ascensor y milagrosamente la basura desaparece. Si vivo en una casa, la puedo sacar a la puerta de mi casa, la puedo poner en el contenedor, la puedo poner al costado del contenedor, la puedo poner adentro de la campana, puedo ponerla en cualquier hora y milagrosamente la basura se va. Claramente esto genera una ineficiencia muy grande al sistema de recolección de basura. De alguna manera no nos estamos haciendo cargo como vecinos de nuestra parte en el sistema que tiene que ver con la correcta disposición. Cuando trabajamos en qué creencia queremos desarrollar es hacernos cargo de nuestra parte del sistema. Es decir, depende de mí. La forma en que yo separo y dispongo la basura depende de mí. Y la responsabilidad del gobierno está en su recolección y tratamiento. No da igual sacarla en el horario o ponerla en el contenedor que no ponerla en el contenedor. Con la Subsecretaría de Higiene Urbana nos encontrábamos con esta situación. Acá hay una política pública que es la de los contenedores por cuadra que propone sacar la basura de 20 a 21 y ponerla adentro del contenedor. Salvo que la máquina de fotos tuviera un nivel de flash importantísimo o que fuera un horario de verano corrido, claramente no son las 8 de la noche en esta foto. Y claramente las bolsas no están adentro del contenedor. ¿Cómo hacemos para que nosotros los vecinos seamos conscientes de nuestro impacto al momento de disponer la basura y de entender cómo eso no solo tiene impacto en la política pública si tiene impacto en la convivencia? Hicimos un proyecto que se llama Soy mi barrio limpio, que se implementó en 23 manzanas de la ciudad, en el centro de la ciudad, donde lo que buscamos fue, primero, trabajar con todo el sistema. Trabajamos con encargados, trabajamos con comerciantes, pusimos una puesta a punto de todos los contenedores, se hizo una concientización y promoción. Pero nos faltaba una parte que era trabajar con los vecinos, y era hacerles entender cómo su actividad de todos los días, su acción en relación a la disposición de la basura, tenía un impacto en la convivencia. En este proyecto, lo que hicimos fue buscar la manera, de una forma muy gráfica y muy clara, mostrar el impacto de las acciones. Y que no da igual hacer que no hacer. ¿Y qué pasa cuando la basura no desaparece? La famosa rata. Lo que hicimos fue plotear ratas alrededor de la basura, alrededor de los contenedores, donde la gente disponía su basura. De una forma muy concreta, lo que hicimos fue decirle, te estamos dando un lugar para ponerlo, te estamos diciendo un horario, si vos no la pones ahí, esta bolsa va a traer ratas. Y esas ratas van a afectar la convivencia de tu barrio. Esto, a su vez, tenía otro impacto importante, que tenía que ver con que cuando dejamos la basura fuera del contenedor, hay que poner dos momentos de recolección. Un momento que lo han visto, que levanta el contenedor en forma mecánica, y hay otro momento que tiene que venir atrás otro camión y generar un repaso manual, que es la persona, se baja una persona y levanta la bolsa que quedó afuera. Lo que hicimos también fue demorar estos repasos. Cuando la bolsa quedaba afuera, no venía con la frecuencia que venía antes, y lo que hicimos fue pegar unas fajas a la bolsa, diciendo, esta bolsa no fue levantada porque se encontraba fuera del contenedor, explicando que atraía roedores, y además contando cómo era la correcta disposición. ¿Cuáles fueron los resultados después de cinco semanas? En las 23 manzanas bajó un 10% las bolsas fuera del contenedor, aumentó un 6% la percepción de limpieza, y aumentó un 10% la separación de residuos. Esto fue un resultado adicional que no esperábamos. Esto permitió en estas 23 manzanas reducir los repasos a la mitad y dedicar ese presupuesto a acciones proactivas de limpieza, especialmente al lavado de contenedores y lavado de veredas. Estos dos ejemplos claramente son una muestra de que cuando prestamos atención a cómo convivimos y nos activamos en relación a eso, la convivencia claramente es la forma de disfrutar y de tener encuentros de calidad en el espacio público. Todo lo que vimos hasta ahora, de alguna manera, nos refiere a la convivencia desde cuatro características. La primera, la convivencia es algo concreto. Como decíamos antes, no es una charla de café. Es una acción, primero económica, fácil, que no requiere conocimiento previo, no requiere capacidades especiales. Saludar, levantar el papel, sacar la basura en horario, cruzar por la esquina. No requiere nada más que tener la voluntad de hacerlo. Es cotidiana. Todos los días, en todo momento, el espacio público nos vuelve a invitar a convivir. Habrá días que querramos hacerlo, habrá días que estemos verdaderamente apurados, pero, de alguna manera, esa oportunidad aparece constantemente. La convivencia trae consecuencias. No da lo mismo, como hablábamos, hacer que no hacer y fue muy claro los ejemplos que pusimos. Y, finalmente, la convivencia contagia. Cuando uno saluda, es raro que alguien no responda con el saludo. Cuando uno mira fijamente a quien se está escapando con su perro y no levantó sus cosas, esa persona vuelve o, al menos, se esconde atrás de un árbol. Cuando uno levanta un papel, en general, alrededor, nadie viene y tira encima. Es contagiosa. ¿Qué desafío tenemos? Dos. Uno, hacernos protagonistas. No hay gobierno, no hay agrupación, no hay organización que sea una responsable única por la convivencia. El gobierno es garante del espacio público y su responsabilidad es hacer que ese espacio público potencie esa convivencia. El gobierno es responsable por el escenario. Ahora los actores somos cada uno de nosotros. Y hacernos cargo y hacernos protagonistas es el primer paso a dar. Y el segundo es entender el dar como valor. La convivencia no es contractual. No es doy porque vos me das. Es doy porque dar tiene valor en sí mismo. En ese sentido, seguramente todos escucharon una canción de Axel que dice es el privilegio de dar sin esperar nada en compensación. Es una ilusión, es una visión de cómo es la convivencia, pero es hacia donde deberíamos dirigirnos y hacia donde deberíamos moldear nuestros actos. En definitiva, lo que nosotros creemos es que la convivencia es la oportunidad constante de vivir mejor. Muchas gracias.